¿Se acuerdan? Hace más de un mes nos preguntábamos, ¿cuándo lloverá? Hoy nos preguntamos, ¿cuándo dejará de llover? Y es que en la calle comienza a notarse cierta ansiedad por saber cuándo tendremos un buen tiempo para disfrutar del campo y, ¿por qué no?, ir a la playa. Podría ser a partir de este miércoles, así lo indican al menos las temperaturas. Pero lo cierto es que la evolución de un anticiclón nos va a dejar un tiempo bastante confuso hasta el fin de semana. Pensábamos que lo habíamos visto todo, pero parece que no. Para entender el tiempo que espera a partir de este miércoles tenemos que prestar atención a lo que está ocurriendo en el resto de la península ibérica, especialmente en la zona del Mediterráneo. Allí un anticiclón está dejando mayor estabilidad atmosférica y, por tanto, cielos despejados. A esto hay que sumar además que los vientos del sur están empujando aire cálido procedente del norte de África. La combinación de ambas cosas dispara los mercurios. Fíjense en el mapa de Isobaras, como pueden ver, el color rojo va ganando terreno. ¿En qué se traduce esto? Lo vemos en este otro mapa de temperaturas. Los termómetros registrarán valores que podrían superar los 30 grados en el interior del país. En Galicia hasta el viernes las mínimas serán de 15 grados y las máximas llegarán hasta los 30 en puntos de la provincia de Ourense. Aunque a pesar de la subida de las temperaturas, los vientos húmedos del sur dejarán cielos con nubes. Pero a partir del viernes cambia la situación. Y para explicar el motivo tenemos que volver al primer mapa. Esas altas presiones se trasladan al Atlántico y se refuerzan además hasta llegar a los 1.035 milibares. Esto se debe a que el Atlántico es más frío que el Mediterráneo y cuanto más frío es el aire, más pesa y por tanto aumenta la presión. Eso sí, los vientos virarán al nordés y tendremos un ligero descenso de los mercurios. Pero la estabilidad será la tónica dominante a partir de entonces. Por tanto, la respuesta a la gran pregunta que se hace todo el mundo a día de hoy es sí, llega el buen tiempo. Lo hará a partir del sábado. 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 Lo hará a partir de entorno. Gracias.